A mediados del año 2013 se designó al plátano del molino, el fruto de bandera de la región La Libertad, para de esta manera impulsar su consumo a nivel nacional y reconocer las cualidades únicas de este tradicional cultivo. Sin embargo, este oneroso título no ha servido de nada para evitar que año tras año las hectáreas destinadas para la siembra y cosecha de esta planta se reduzcan paulatinamente. En el poblado del molino de Cajanleque, ubicado en el distrito de Chocope, esta planta ha sido cultivada durante varias décadas. El clima y las características de sus tierras dieron cualidades únicas en textura y sabor a este fruto. Además, el plátano del molino es considerado como el más rico del mundo, título suficiente como para preocuparnos por su posible desaparición. Ella es Clementina Acuña Peralta y lleva más de 50 años dedicada a la siembra y cosecha del plátano del molino. ¿Cómo está la cosecha? Nos dice que hay una preocupación porque hay plagas, ¿no? Hay plagas, pues tiene dos plagas. Uno lo llaman alpicudo, otro lo llaman alpanamá. Eso lo acaba de matar, pues no. Aunque si lo curemos, no. Tiene dentro la tierra. Desde inicios de los años 90 al 2013, se pasó de las 165 hectáreas a 40 hectáreas de tierras destinadas para el cultivo del plátano del molino, lo que ha significado una reducción dramática. Durante el 2014, la proporción del área cultivada con este producto ha disminuido aún más, hasta llegar a las 20 hectáreas. De las casi 1.500 familias que alguna vez sembraron esta planta, solo ha quedado un número reducido que intenta subsistir comercializando este producto. En esta localidad netamente agrícola, cultivar este fruto se ha convertido ya en una cuestión de fe y de tradición. Las plagas anualmente acaban con la mitad de sus sembríos. Estamos queriendo rescatar acá porque nosotros somos los únicos, creo que tenemos, hay otras plantaciones que hay por ahí, pero es una fruta que es única en el mundo, que no hay otra variedad de este plátano de seda que hay acá. Los agricultores se han acostumbrado a ver cómo las plantas a punto de dar fruto caen debido a que un hongo ataca las raíces. La plaga ha sido identificada como el mal de Panamá. La aparición de estos hongos y su rápida propagación ha puesto al borde de la desaparición al plátano del molino, frente a esta preocupante situación. Poco o nada ha hecho la Gerencia Regional de Agricultura y la de Producción, quienes fueron alertados de lo que podría ocurrir hace algunos años. Sembraba plátano, plátano bien cantidad y no curaba tanto, pero hoy la plaga no deja, pero hoy la plaga no deja. Con tantos obstáculos a la vista, una gran parte de las familias, dedicadas al cultivo y comercialización del fruto, se ha visto obligada a reemplazarlo por otros cultivos más rentables, como el espárrago y la caña de azúcar. De acá se sacaba plátano para Lima, por camionadas. Toda la semana se sacaba dos, tres camionadas, así, y aparte, diario. ¿Y ahora? Ahora, ahora se saca, pues, ¿cómo se llama? Cientos, no, miles nomás, ¿no? Pero ahora ya no, por la cuestión del espárrago y la enfermedad, o sea, que vino la moda de los abonos artificiales. La media de cosecha en el molino de Cajamleque era de 30.000 plátanos cada 15 días, cifra que igualmente ha descendido. Esto se ve reflejado en la mayor escasez del plátano del molino en los mercados trujillanos y de todo el país. En Chocope se sigue celebrando la tradicional Feria del Plátano, donde se realizan una serie de actividades, lo que era una fiesta organizada para resaltar las bondades de este excepcional banano. En breve será un acto de homenaje al fruto cuyo sabor podría formar parte del recuerdo.